¿Sabes cuántos vacilos se intercambian en un beso? ¿Con lengua o sin lengua? Con todo. Más de tres millones. ¡Coño! Así que aprovecha, lávate la boca y cepíllate la lengua. Casi mejor me la corto. ¿El qué? Por la lengua. Muerto el perro, se acabó la rabia. Tú imagínate que me he ido por 15 días. Ah, no, 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 no. Si te vas, te vas para siempre. A mí, a magos, no. ¿Me puedes explicar qué le has dicho a tu madre? Que no voy hasta por la mañana. No le habrás contado nada de nuestra vida íntima. ¿Yo? ¿A mi madre? Tú estás loca. Solo la pregunto si a ser ella de su padre cuando hacían el amor. ¡Maldito castillo, desgraciado! ¿Qué te parece? Ahí le tienes. El tío más feliz del mundo, ¿eh? Alto, joven, cachal y sobre todo, soltero. Eso es lo mejor de todo, soltero. Lo que yo daría por serlo, hijo. Bueno, no soy tan feliz como parece, que no tengo un euro. ¿Querrías ganar más? Sí, claro, bastante más. Pues hazte puto. Puto, 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 hazte puto. ¿Tú tienes mucho interés en seguir viviendo? ¿Qué pasa? ¿Que hay más curro para los cadáveres o qué? No, pero si quieres dejar algo a Paloma, podrías donar tus órganos después de un suicidio televisado. Macho, o a ti los anabolizantes te están reblandeciendo el cerebro, o te quieres cepillar a mi mujer y te estás eliminando a la competencia, ¿eh? Venga, vamos, respiración de fuego. Tienes que salir de esta casa ya. Esto es un antro de perdición. Aquí lo único que buscan es lo que buscan. ¿Y según tú qué es? Pues eso. Venga, dilo. Pues aprovecharse de ti. ¿Qué has hecho con Fernando? Nada. No es verdad. ¿Y quién te dice a ti que no soy yo la que me quiera aprovechar de ellos? ¿Eso va en serio? ¿Y si va en serio qué pasa? ¿Me vas a echar a los perros o con echarme a tu madre ya es suficiente? Se acabó, me voy. Esto es el final. Eso, anda, vete. Paloma, por favor, cariño, ven corriendo a casa en cuanto puedas, ¿eh? Tu madre, que se ha cargado a tu padre. Y eres tú, y eres tú, la chica con la que flipe. Y eres tú, y eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, ya me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión, tu boquita piñón. Y me supo dar razón, la rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, y eres tú, la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú y es la que siempre besé. Eres tú, y eres tú, la chica con la que flipe. Eres tú, y eres tú y esta vez yo que sé. Eres tú, eres tú, la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Y es la que siempre morriquera. Eres tú, eres tú, la chica con la que sueño. ¿Cómo está mi enfermito? Ay, mal, cariño mío. Muy mal. Bueno, pero si llevas así ya una semana. Dime que estás mejor, porque si no me va a dar un ataque de nervios. Ay, qué bonito. ¿Cómo te preocupas por mí? Menos mal que te tengo aquí, a mi lado. ¡Croquetita mía! Como esto sigue así mucho tiempo, le tiro la sopa a la cara. A ver si así espabila. Estando enfermo, no le puedo machacar. ¿Veis cómo absorbe la sopa al muy cerdo? Si parece un sumidero. Y encima, me llama croquetita. ¿Ha dicho algo mi enfermera favorita? Nada que no sepa mi enfermito favorito. Oye, cariño, ¿sabes lo que me haría mucha ilusión? Ponerte bueno de una vez. Sí, bueno, eso también. Pero tener un televisor aquí en el dormitorio para poder ver el partido de mañana. ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes? Si este no se recupera con el fútbol, no se recupera con nada. ¿Decías, cariñín? No he dicho nada. Solo que te olvides del partido. Vaya, hombre. Ahora piensa únicamente en recuperarte. No estás para emociones fuertes. Pero, coño, Pacas, si los que juegan son ellos. Yo solo miro. Sí, pero con lo macho y pasional que tú eres, un penalti en contra de tu equipo y me quedo sin mi niño. ¿Qué niño? Tú, cachorrín. Hasta que no estés como una rosa, el fútbol ni olerlo. No me fío nada, ¿eh? Esta nueva pose es una forma más refinada de joderme. Pero hay que reconocer qué bien sienta que te traten así, ¿eh? Yo por ver así a Paco unos cuantos días más me privo de lo que sea. O no, de lo que sea, no. De la semifinal de la Copa del Rey ni hablar. Ya me las agenciaré yo para ver ese partido. Fernando, chatillo, sí, soy yo. Que no, coño, que no me he muerto, ni te estoy llamando desde el más allá. Oye, ¿tú te quieres ganar unos euritos? Pues ven rápido que te necesito. Ajá. Ay. Oye, que esto funciona, ¿eh, Rubén, macho? Una semana de yoga y ya me empiezo a llamar el dinerito. Te dije, es cuestión de conducir la energía. Oye, ¿y Gema qué? Va a venir porque yo solo contigo a dar una clase de yoga como que no me motiva. Creo que se ha ido a ver a Gonzalo. ¿Y lo dices así, tan pancho? ¿Y cómo quieres que lo diga? Vamos a ver. ¿A ti te gusta o no te gusta, Gema? Pues claro, como también me gustas tú. Joder, joder, joder. Y Benito y Paca, a mí me gustan los seres humanos. Ya, pero como se te ve ahí alrededor de Gema todo el rato, ¿eso qué lo haces? ¿Para despistar o para pillarme desprevenido? Yo no quiero compromisos. Gema necesita un novio que la cuide, que la mime, que la acompañe. Yo paso de todo eso. Todo lo que tú digas, pero tú la estás liando. Yo no estoy liando nada. Mira, chato, que yo no tendré trabajo, pero bobo no soy, ¿eh? Que tú estás enredando todo lo que puedes y más. Pero eso une aún más la pareja. O si Gema no está segura, se quedará más libre. Qué cabrón. Oye, Paloma no te gusta, ¿no? A mí me gustan todos los seres humanos. Ya, perdón. Beni, sí, soy yo, dime. Ya voy, ya voy, ya voy. No te preocupes, voy ya mismo. Oye, que me piro, macho. Tú piensa lo que yo te he dicho, ¿eh? Piénsalo. Me podrías dar una velita de estas, macho, que te huele la habitación como si viviera aquí una modelo de perfumes. Mejor le doy a Paloma un masaje con cremas de sándalo y ya verás cómo te la dejo. Ni de coña. Tú empiezas por paca, que a mi chica solo la toco yo. Cuando se deja. ¿Qué haces? ¿Qué te quieres? ¿Hacer de paca al estilo ninja? ¿Pero qué dices todo lo contrario, chico? Si desde que me lesioné está encantadora. Eso es que cree que vas a estirar la pata y no quiere remordimientos. Qué muy retorcida. Que no, que yo la conozco muy bien. Si me sigue viendo malito, incluso puedo hacer el amor. ¿Con ella? Joder, hay que tener estómago, macho. Oye, no te metas con mi paqui, ¿eh? Que yo sé que no es fácil de ver, pero tiene un tremendo sexapil. Y tu desprendimiento de retina. ¿A qué quieres? Ver el partido de mañana. ¿Y qué quieres? ¿Que te compre una gafa de cerca? No, no, pero es que paca no se tiene que enterar. ¿De qué no ves? De que estoy perfectamente de salud. Te doy 100 euros por tu silencio. Vamos, por esa pasta mis labios están sellados con cola de contacto. Paca piensa que ver el fútbol me puede afectar al aparato cardiovascular. Joder, pues ni que fueras guardiola. Mira, tengo que ver ese partido como sea, Fernando. Bueno, ¿y cómo puedo ayudarte yo? Ayudarnos, Fernandito, ayudarnos. Que yo quedo con los colegas para verlo. Vale, bueno, pero que sepas que a lo mejor puedes perder los 500 euros que te tenía preparados. Coño, ¿cómo sube esto, macho? Ya 600 euros. No, no, 500, 500, coño, ya está bien. Venga, vale. Vives aquí de gorra, ¿eh? 500, cerrado, ¿qué tengo que hacer? ¿Tienes portátil? No, macho, yo soy pobre. Pues tu primera misión es buscarte uno. ¿Y dónde, coño, encuentro yo un portátil? Pues yo qué sé, en los chinos, en el mercadillo. Búscate la vida, que este partido vale 500 euros. ¿Este partido lo vamos a ganar? Sí, 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 sí. A sus órdenes, míster. Uno, 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 vamos, vamos. No, 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 no. ¿Celebramos algo? Te tenemos que hablar. Y dale, ya estamos otra vez. Si yo no hice nada y ahora le estoy cuidando como a un bebé. No, si eso ya lo sé, pero llevo una semana en cama y me parece que tanto tiempo tumbado tampoco es bueno. Pero si ya está casi recuperado. Hoy quería ver el partido y se creía que se lo iba a dejar ver. ¿Y por qué no? ¿Ultimamente le das casi todos los caprichos? Sí, hija, pero es que luego llega la temporada de fútbol y me atiborra. Y eso, ni aun estando en las últimas. Mire, mamá, papá está fingiendo. Y no te lo he dicho antes porque estás encantadora con él y eso es genial, pero se está haciendo el enfermo porque así puede disfrutar de los cariños de una esposa como Dios manda. Uy, ¿y tú cómo sabes lo que Dios manda si no hablas nunca con él? Bueno, tú ya me entiendes. ¿Cómo va a estar fingiendo si no aguanta la cama? ¿Me habría dado cuenta? Porque hace gimnasia, lee el periódico y juega a los marcianos en el ordenador. ¿Y el certificado médico que llevo al trabajo? Se lo facilité yo. Ah, muy bien, o sea, que os habéis estado cachondeando de mí mientras yo me mordía la lengua para no insultarle. Le tendrías que estar agradecida. ¿Yo? ¿Por qué? Porque te quiere y está viviendo una nueva luna de miel. Pues se le va a convertir en una luna de hiel. Papá lo hace por vuestra felicidad. Será por la suya, porque yo me lo paso mucho mejor puteándole. Comprenderás, mamá, que eso es de psiquiatra. Espera, espera que lleves 45 años con el mismo tío. Ya verás lo que te entra. Pues te divorcias y punto. Sí, ¿y dónde voy a ir yo sola, taidora? Yo solo intento que seáis felices. Sí, ocultándome que tu padre me está engañando. Es que parecías otra persona dándole todos los caprichos. Todos no, porque ni me ha tocado ni va a ver el partido. Pensé que te darías cuenta que se está mucho mejor así que con peleas constantes. ¿Ah, sí? Pues os vais a enterrar los dos. La venganza es un plato que se sirve frío. Como tu café, que se te tiene que haber quedado helado. Puede que tengas razón. ¿Qué haces? Quería que lo probaras tú por si quemaba. ¡Estás como una cabra! Así aprenderás que a una madre no se le engaña. Y menos a mí. No te preocupes que no se me va a olvidar, ¿no? No, mamá. Ya te he dicho que prefiero estar solo. Ahora mismo no me apetece que me acaricies la cabeza. Pero no te enfades, que te quiero. Veo que hay cosas que nunca cambian. ¿Gema? ¿Gema, qué haces aquí? Pues venir a verte. Aunque por lo que veo tú ya me estabas viendo. Estaba pensando qué hacer con ellas. Si subirla a Salvador o borrarlas directamente. ¿Estás tonto o qué? De verdad, perdóname, que no quería comportarme así. Es que es verte al lado de ese tío y no sé qué me entra. Ya lo hemos hablado. Se llaman celos. Y tú los tienes apuñados. Me pasa porque no quiero perderte. Y al final entro en un bucle. ¿Y qué pasa con los bucles? Que uno se atora. ¿Y qué pasa cuando uno se atora? Que no sabe por dónde salir porque no encuentran la salida. Bueno, tú ya has encontrado una salida. Huyendo. Es que verte ahí, llena de sudor, estirando tu cuerpo delante de esos dos, ha sido demasiado para mí. Mi madre dice que eso solo lo hacen los pervertidos. ¿Has hablado de esto con tu madre? No, pero sé lo que opina. A ver, ¿sabes lo que se me está ocurriendo? Liarte con el musculitos. No seas idiota. No, un plan de choque. ¿Por qué no te vienes a casa y haces yoga con nosotros? Yo creo que te relajaría. Y yo no me separo de ti, ¿vale? Ni se te ocurra, hijo. ¿Quieres mangonearte? Mamá, por favor, ¿quieres dejarnos solos? Si adivina su pensamiento, podrías haber adivinado que estaba detrás de la puerta. Adivino sus pensamientos, pero no sus movimientos. Mi madre se desplaza como un ninja. ¿Te parece que hagamos lo del yoga? Probamos. Si así puedo recuperarte, yo hago lo que sea. ¿Lo ves? ¿Ya te está manipulando otra vez? Ahora que me doy cuenta, ¿cómo te ha dejado pasar? ¿Por qué le he dicho que te traía unos libros y un dinero que te habías dejado en casa? Ah. Joder. Que verdad que esto de la tecnología es la leche. Voy a ver un partido de fútbol con mi yerno desde la cafetería por el ordenador. ¡Qué locura, madre! Fernando, oye, ahí, sí, sí. No, muévelo un poco a la derecha. Un poquito más a la derecha. ¿Ahí lo ves? Paquito, pon unas cañas. ¿Lo ves ahí o no, Benito? ¿Qué ven y qué no veo, coño? Solo veo una ración de croquetas. Muévelo un poco más a la derecha. Mira, ven ahí. Hay tres cañas. No, Paquito. Cuatro, cuatro, cuatro. Míralos. La fiesta que se ha montado. Lo descacharro, ¿eh? Yo te juro que esta vez lo descacharro. ¿Y Fernando qué? Que me había dicho que se iba a ver el partido con unos amigos y ahí lo tienes. Emborrachando a un convalesciente. Cuatro cañas se van a poner. Dos para cada uno. Benito. Muévele un poquito más, un poco más. Benito, coño, que ya no hay más sitio. Bueno, vale, vale. Ahí está perfecto. Gracias, Fernandito. Hijo, gracias. De nada, Benito. Pa' servir. Así da gusto buscarse la vida, macho. ¿Qué era lo que decía Dios? Que nos ganáramos el pan con el sudor de nuestra frente, ¿no? Pues hoy me lo voy a ganar con el sudor de la frente de toda la plantilla de la Leti. ¡Opa! Encima que un rico chineo. No solamente no sabe ganarse la vida y encontrar trabajo, sino que va y se alegra de no ganar un duro. Pero ¿para qué me casaría yo con este hombre? Para desgraciarte, hija, como hacemos todas. Pero nosotras sabremos sacar provecho de esto. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero te juro que esta vez los voy a machacar bien machacados. Esto es excesivo, Gemma. Que para eso te buscaste un piso para ti sola, para que estas cosas no pasaran. Y si pasaban, que pasaran una vez, no cuatro, que tengo secas hasta las pupilas. Eres un pesado. ¿Pero te lo has pasado bien o no? Sí, claro que me lo he pasado bien, pero con cierta tensión. Y cuando hay tensión, uno no se lo pasa del todo bien. Porque está, pero no está. Pues a mí me ha dado la sensación de que estabas. Y mucho, sobre todo las tres últimas veces. Es que el primero es solo al entrante. Después disfruto más cuando llegue al menú principal. ¿Quién llama a estas horas? A ver... Espera, espera. Yo qué sé, Gonzalo, que será mi madre o algo. A ver si te creas que la única madre que se preocupa por sus hijos es la tuya. ¿Y por qué no lo coges? Pues porque no, porque estoy así muy a gustito contigo. Cógelo, ¿no? A ver si va a ser algo importante. Gonzalo, no lo voy a coger, no me apetece. Gonzalo, estate quieto. Pues mira por dónde no va a ser tu madre. A ver si por eso no lo coges. ¿De qué hablas? ¿Y qué más de a quién sea? Tú, Superman, que sepas que Gemma está aquí, conmigo, y nos queremos. Y ni tú ni nadie va a evitar que estemos juntos. ¿Te enteras? Ni tú ni nadie. ¿Qué? ¿Y deja ya de dar el coñazo? ¿Quién era? Rubén, y ya era hora de que se entere. Que no se puede ir de chulo por la vida, Gemma, que no se puede. Eres incurable, ¿eh? ¿Por qué? ¿No te gusta lo que le he dicho? Mira, Gonzalo, no solo no me ha gustado lo que has dicho, sino que me ha gustado todavía menos lo que has hecho. ¿Acaso te cojo yo el móvil y te voy viendo con quién hablas y con quién dejas de hablar? Pero Gemma, que fue un arrebato. Bueno, pues esos arrebatos que te los aguante tu madre. A ver si te entra en la cabeza de una vez. Coño. Estaba con Gonzalito. ¿Y quién la entiende si la acabaré de dejar? A lo mejor es que prefiere un crío para cambiar los pañales que a un hombre que la haga disfrutar con el yoga. Bueno, mejor así. Porque aunque me gusta, si la tuviera a diario y sin novio, a lo mejor acababa hasta el gorro. ¡Adelante! Oye, Rubén, ¿tú podrías romper una puerta y volver a ponerla sin necesidad de comprar una nueva? ¿Queréis atracar un banco sin dejar huellas? No, se trata de mi madre. Se ha entretallado en el váter y no podéis entrar. No, es que estoy entre dos fuegos. ¿Tienes un amante y has encerrado a Fernando en el trastero? No, se trata de mis padres. Entonces no entiendo nada. Es que los dos son muy cabezones y yo quiero ayudarles. ¿Son cabezones? Pues para reducirles la cabeza, lo mejor son los jíbaros. Mira, déjate de cachondeo, que tenemos un problema. Yo también. Viviendo en esta casa cualquier cosa. ¿Estudiarás? Mi padre ha fingido. ¿Los orgasmos? No, que estaba malo. Y mi madre se ha enterado de que estaba bien. ¿Y dónde está el problema? En que se quiere vengar. ¿De que se haya curado? No, de que le haya mentido. ¿Y por eso quiere derivar su puerta? Sí. ¿Pero si también es la puerta de su dormitorio? Porque le quiere dar un susto y dejarlo en estado de shock. ¿Y tú le ibas a consentir? Sí, porque mi padre está muy sano y no le va a afectar. Entonces si le queréis dar solo un susto, ¿podéis estarle una bolsa vacía de papel? Ay, no sé, no sé qué hacer. Es que le entiendo a él y también la entiendo a ella. Pues claro, los dos hablan tu mismo idioma. No te cachondeo, por favor. Lo que busca tu madre es un escarmiento. Y tú, que no le pase nada. Hombre, además de guapo eres listo. Eres todo un chollo, chaval. Tengo una idea que nunca falla. Dile a Paca que venga y os lo explico. Será después del partido. Cuanto más tarde, mejor. Venga. Vamos, 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 vamos. Vamos, pero corre, Leche, corre. ¡Ay, venga! ¡Gol! Oye, quítate que no veo nada. ¡Gol! 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 ¡Ha sido gol! ¡Gol! 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 ¡Ay! Fernando, ¿has oído eso? Oye, Benito, no oigo nada, macho. ¡Esto es una locura! ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿No has oído unos ruidos aquí en casa? Yo no oigo nada. Luego me lo encuentro cuando está en casa. ¡Gol! 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 Paca, ¿eres tú, paca? ¿Te has vuelto ya loca del todo? ¡Paca! Joder, 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 se están invocando al diablo. A todos los maestros del Tibet y del más allá estamos perdiendo a Benito y le vamos a dar un bebedizo para enviarle hacia allí. Lo perdemos. Lo perdemos. Necesitamos urgentemente que le deis asilo ahí durante unos días. Lo necesitamos. Pero ¿desde cuándo esta familia es una cesta? Que yo soy el padre de familia. Si hay algo que debo de saber, deben de ser estas cosas. Rogamos el espíritu del lama para que le aloje durante ese tiempo. Lo rogamos. ¿Ya el Tibet? ¿Pero qué coño estáis diciendo? Queremos que le deis asilo en vuestro más allá. Después de una semana en cama, eso puede significar solo una cosa. Se nos muere. Es el último tránsito. Se nos muere. Se nos muere. Es el último tránsito. Por imbécil, con perdón. ¿Pero qué hacéis? Que estoy aquí y estoy bien. Él cree que está bien, pero ha perdido la conciencia. Yo no quiero seguir así. Estoy cansada. No me gusta verlo en estas condiciones. Alabado sea Buda. Alabado sea Buda. Pero, Paca, Paca, mírame. Estoy aquí y estoy perfectamente. Todo lo demás era un cuento. Está negando la realidad. Alabado sea Buda. Alabado sea Buda. Que no, que no, que no, hombre, que no. Mirad, pero mirad cómo me muevo. Estoy perfectamente. Estoy muy bien. Paca, a partir de mañana te voy a demostrar que estoy fenomenal. Y te prometo que voy a limpiar y voy a planchar hasta que te convenza. Yo no puedo seguir sufriendo más. Que se lo lleven. La decisión está tomada. Que vengan a por él. Que vengan a por él. Que vengan a por él. Alabado sea Buda. Pero, 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 ¿quién me va a llevar? ¿Y a dónde? ¿Al pibet? Pero si yo no sé dónde está eso. Si yo no voy a ningún sitio donde no puede ir en metro. Sea el que sea, márchense de ahí. ¡Fuera de mi casa! Fuera, 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 fuera. ¿Está bien? Si lo que queréis es que me vaya a esta casa, yo me voy. Pero las cosas se pueden decir de otra forma, ¿eh? Qué harta estoy de todo. Ay, que me parece que sí, que se me está yendo la cabeza del todo. Porque ahora es que no me entero de... Paloma, hija. Paloma, Paloma. Que se me está disparando la tensión, hija. La tensión. No pasa nada, Benito. Es solo que te han pillado. Ay, una semana me has tenido engañada, limaña. Y hemos tenido que montar todo este circo para que confesases. No, no. Paloma, hija, que ahora no fijo. Tómame el pulso, anda. Sí, hija, sí, tómale el pulso. Porque tomarle el pelo es imposible. Que no fijas, Maxi, ya has confesado. Que no, que no, que casi no respiro. Mejor, mejor. Así no tengo que echarte matarratas en la purusalda. Paloma, Paloma, tómale el pulso, que tu padre no está bien. Claro, coño, con el susto que me habéis dado. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Entonces me voy o no me voy? Eso depende de lo que quieras hacer. Yo quiero quedarme, pero no me líes más. Ah, esto no te lo puedo prometer. El ansiolítico. No, dale mejor una viagra, a ver qué pasa. ¿Y Fernando? En el bar. ¿En el bar? ¿Pero no estaba contigo viendo el partido? No, me estaba mandando la señal por el portátil. ¿El portátil? ¿Qué portátil? Si Fernando no tiene. Mi portátil. Llevo dos días buscándolo. He tenido que inventarme la información del tipo desde ayer. Bueno, da lo mismo, hija. Si nunca aciertas. Tú cállate y prepárate para planchar hasta que le salgan ampollas a la tabla. ¡Familia! ¡Cuánto tiempo y todos juntos! ¡Qué bien! Pedazo de partido que os habéis perdido, ¿eh? ¿Por aquí qué? ¿Cómo va la cosa? Vaca 5, Benito 0. Hostia, que ya se ha alterado. Me voy a llevar un momento que creo que se me ha olvidado algo, ¿eh? Sí, la vergüenza. ¿Tú te crees que está bonito comportarse así en vez de buscar trabajo? Mira, palomita, mira, mira lo que he ganado, mira lo que me ha dado tu padre, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿No te dije que me iba a buscar la vida? Y todo gracias al yoga. Es que este Rubén es un genio. ¿Y tú qué entiendes que ver en todo esto? ¿Este? Este es el que lo lia a todo. Parece mentira que no os hayáis dado cuenta todavía. ¡Un momento! Que los que quieran una clase de yoga haráis vosotros. Y mirad lo que está pasando. ¿No notáis cómo se está moviendo la energía? A mí lo único que se me mueven son las ganas de mandaros a todos a la calle. Pues mira, si lo dice tu madre habrá que hacerle caso, ¿no? Todos a los cuartos y callados hasta mañana a las 7. Que os voy a levantar a limpiar todo a toque de corneta. Macho, lo ha descubierto y ha vuelto reencarnada en sargenta, ¿eh? Y más fuerte que nunca. Nada. Paciencia, colega. ¡Nos vemos! ¡Wow! ¡Gema! 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 ¡Ronzález! ¡Eres un hijo de puta! ¿Pero tú no estabas dormido? Eso es lo que a ti te gustaría. ¿Estás bien despierto y con un deseo salvaje de venganza? ¡No lo puedo explicar! ¡Socorro, suéltame! ¡Te soltaré cuando hayas dejado de respirar! ¡Me hago! ¡Eso es justo lo que pretendo! ¡Con tal te lo suplico! ¡Muere, quita novias! ¡Muere! ¡Muere, mamón de mierda! ¡Muere, muere! ¡Te vas a cagar! ¡Cabrón! ¡Mamonazo! ¡González! ¡Mamonazo, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Que me suelto, soy mal! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Eso digo yo! ¿Qué ocurre? Pues no sé. Ahora que me acuerdo, estaba... Estaba estrangulando a Rubén. ¡A Rubén, coño, no a mí! No sé, cuando me desperté no estabas. Si no me he movido de la cama en toda la noche. Ni siquiera he ido al baño. Ahora que recuerdo, fui a la habitación del Mancuernas y te pillé en la cama encima de él. No lo dirás en tono de reproche. ¿Y cómo quieres que lo diga? Si estabas haciéndolo con él y encima desnuda. ¿A mí qué coño me cuentas? Pues cuando nos fuimos a dormir me dijiste que no te apetecía, que te dolía la cabeza. Porque era verdad. Y luego te pilló ahí haciéndolo con Rubén, ¿es o no es para mosquearse? ¡Que yo no he hecho nada! Y entonces, claro, en ese momento me cegué y empecé a estrangularle con todas mis fuerzas. Ya, ya, ya. Ya veo que le estrangulaste con todas tus fuerzas y seguro que me has dejado los dedos marcados y todo. Mira que eres burro. Lo siento, cariño, es que por un momento eras él. Pues no me parezco en nada, Rubén. Afortunadamente, a él no me gusta. Paloma, acuéstate, anda, que te estás quedando dormida. Sí, va. ¿Estoy viendo la película? Esto no es una película, es un partido de baloncesto. ¿Y dónde está la película? Pues la he cambiado, como te has quedado dormida he puesto el baloncesto. Es que siempre me haces igual, ¿eh? Me quitas la película y luego pierdo el hilo. Es que siempre te quedas dormida. Que no me quedo dormida, que solo cierro los ojos. Joder, es que los ojos se cierran normalmente cuando uno se queda dormido. Ya, mira, yo no entiendo por qué no te gustan los mismos programas que a mí. Oye, me parece que esa pregunta tendría que hacértela yo a ti, ¿no? Con lo bonitas que son las películas románticas. ¿Pero qué dices, por favor, bonitas? Menuda pastelada, si son todas iguales. No, más iguales siempre el baloncesto. Que si tiempo muerto, que si falta personal, que si fuera de juego. Eso es del fútbol. Que si canasta de tres puntos, que si bola de sed. Eso es del tenis, Paloma. Que si campo atrás, que si trabajo par. ¡Que eso es golf! Mira, tú tienes lo que quieras. Pero es mucho más aburrido el deporte que el cine. Sí, claro. No será tan, tan divertido el cine cuando te quedas dormida en la primera de cambio. Porque estoy cansada. Ah, claro. Pues mira, yo no me quedo dormido viendo ningún deporte. Porque no das ni golpe. ¡Ya estamos! Ya salió que no tengo trabajo. Oye, ¿tú quieres que discutamos? Yo no. Pues cállate y ponme la película. Así me gusta, cariño. Así me gusta. Que seas dialogante. Y no se te ocurra quitármela. Joder, siempre igual, ¿eh? Hay que joder. Ay, esta historia es preciosa. Sí, será preciosa, pero te has perdido la mitad. Bueno, y qué marda, si yo siempre me engancho. ¿No dices tú que todas estas películas son iguales? Sí, medias románticas tendrían que llamarse películas de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque el amor en las películas siempre acaba bien. Al revés que en la realidad. Pregunta. Pregunta. ¿Quiénes tienen la culpa de que el amor siempre acabe mal? Respuesta. Los hombres. Respuesta incorrecta. Las mujeres. Los hombres. Porque las mujeres creemos firmemente en el amor. Ah, claro. Es verdad. Si lo que no creéis las mujeres es el sexo. Anda, anda, cállate que no me dejas oír. Es su hermana. ¿Qué le vas a decir? Nada. Me voy a poner a su disposición por si necesita algo. Acuérdate. ¿Tienes que entrar al servicio? Sí. Ahora voy. Pues no te lo recomiendo, porque lo he dejado completamente contaminado. Bueno, tú ya me entiendes. Connie, ¿para qué tenemos un ambientador? Ay, es verdad. Siempre se me olvida el maldito ambientador. Es que tengo una cabeza... Desde luego, Paca. Ya no sabes qué hacer para fastidiarme, ¿eh? Es verdad. Cada vez me cuesta más trabajo inventarme nuevas putaditas. Tú cada vez más cariñosa y detallista. Benito, si yo quisiera encontrar un trabajo, ¿dónde coños lo encontraría? Anda, vas a buscarle un trabajo a tu yerno, ¿eh? De eso nada. A ese que le dé el morcilla. Un trabajo para mí. ¿Para ti? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué no dices nada? Porque estoy intentando contener la risa. ¡Estúpido! Como se te ocurra reírte, te la corto de golpe. Me refiero a la risa, claro. Porque para cortarte lo otro, tendría que recurrir a la microcirugía. Bueno, Paca, vamos a ver si tú no has trabajado en tu vida. Tú, en cambio, sí. Y mira para lo que te ha servido. Coño, para mantenerte a ti, por ejemplo. Para malvivir, diría yo. ¿Malvivir? Pero de verdad, es que tienes más morro que un oso hormiguero. Lo mismo vas a decir que vivo como una reina. Pero, coño, ¿de qué te quejas? Pero si tú no has dado ni palo al agua en tu vida y no te ha faltado nunca nada. Uy, que no. Me ha faltado tener una mansión señorial. Seis sirvientes, mayordomo, ama de llaves, cocinera, un chofer y dos amantes. Coño, pues haberte casado con un rico. Eso quería yo. Pero en el pueblo no quedaba ninguno. Qué lástima que no pasaran por allí o nazis o Bill Gates y se hubieran fijado en ti. Así tú hubieras cumplido tus objetivos y yo no lo hubiera cagado. ¡Imbécil! Eso, eso me lo digo yo seis o siete veces todos los días. Por eso necesito encontrar un buen trabajo. No quiero morirme sin saber lo que es ser rica. ¡Rica, rica, rica, rica! ¡Rica! O sea que además de encontrar un trabajo, quieres hacerte rica con él. ¡Miau! Es que para tener un empleo de mierda como el tuyo, prefiero seguir siendo ama de casa. ¡Guau! El sueño que has tenido revela lo obsesionado que estás con Rubén. Por algo será. Yo no sueño las cosas porque sí. ¿Qué estás insinuando? Mi madre dice, cuando el río suena, agua lleva. Y la mía dice, de noche todos los gatos son pardos. ¿A qué viene eso? A una chorrada de tu madre, otra bobada de la mía. Mi madre no dice chorradas. Dice que los refranes representan la sabiduría del pueblo. Tú háblame claro y deja de recurrir a refranes. ¿Estás diciendo que yo he provocado tus celos? Algo así. O sea, que tú soñas con una situación completamente irreal y me echas la culpa a mí. En parte sí, porque no le dejas claro de una vez al mancuernas que no tiene nada que hacer contigo. Es que tiene que hacer algo conmigo. ¿Qué tiene que hacer? Convivir. Pero nada más. Y dale. No te imaginas lo que me fastidia que sigas teniendo dudas sobre mí. Tenías que haberme visto. ¿Cuándo? Cuando te fuiste corriendo de su cuarto y sin pensarlo dos veces me tiré al cuello de Rubén. Comprende que no me quedase a verlo, pero es que me había espiado copulando con otro y me daba vergüenza. Me puse a estrangularle con todas mis fuerzas y él no podía deshacerse de mí. Es que tú físicamente engañas. ¿Qué quieres decir con eso? Que pareces más fuerte de lo que eres. Le tenía completamente acojonado y a mi merced. Mientras la apretaba le decía, muere, muere. Y él me pedía clemencia. ¿Cómo he disfrutado con la situación? Es que estos cachas se acobardan mucho en los sueños. No, no, no. 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 Más de lo que en este momento los equipos tienen como aspiración. Y vamos a ver. Ahí está Carlos Cherry, primer lanzamiento, el triple dentro. ¡El triple de Bravo Cherry! Fernando en la peli. Paloma, despierta Paloma, que te estás durmiendo Paloma, nena, despiértate ¡Paloma, la película! Fernando, ¿la estás haciendo, Adred? ¿El qué? Despertarme cada rato Pues claro, hombre, pero lo único que quiero es que no te pierdas esta fabulosa película que tantas ganas tenías de ver Sí, pues parece que me estás tocando las narices No, si quisiera tocarte las narices haría esto ¡Ah! ¡Suéltame la nariz! Vamos a ver si lo entiendo, Palomita O sea, que si pongo el baloncesto y tú te duermes, malo Pero si pongo la película y te despierto para que la veas, malo también Si haga lo que haga, la cago ¿Por qué no nos vamos a la cama? No, vete tú, que eres la que tiene sueño Pero sabes que si no estás tú, no me puedo dormir Bueno, pues quédate aquí, si sabes que te duermes enseguida Vale, pues me quedo, dame el mando ¿Para qué? ¿Para ver una película? ¿Si te vas a dormir? Bueno, pero tú sabes que yo no me duermo si no veo la tele Coño, pues pongo el baloncesto y así por lo menos lo veo yo No, el baloncesto no, que no me gusta Prefiero una película, dame el mando ¡Toma el puto mando! Esta, esta tiene buena pinta Pero si ni siquiera sabes de qué va No, da igual, si es para dormir Hay que joderse, hay que joderse Hay que joderse Hola Así que quieres un trabajo mejor que el mío, ¿no? Sí, pero para eso no hace falta mucho Desde luego, qué desfachatez ¿Me estás llamando facha? Joder, pero mira que eres ignorante, ¿eh? Desfachatez tiene el mismo significado que descaro Pues háblame clarito Y no te hagas el listo hablándome con cosas raras Claro, como tú solamente sales de casa para ir al bingo Y en la tele no ves más que telenovelas No tienes ni pajolera idea de cómo está el mundo Pues claro que no sé Es una mierda Mira, Paca, para que te enteres En este país y en este momento No hay trabajo para nadie Ahí tienes a tu yerno Lo que lleva buscando y nada Bueno, a mi yerno no le dan trabajo porque es un inútil Que lo único que sabe hacer es vivir de nuestra hija Anda, coño Hablas como si tú supieras hacer algo Pues claro que sí ¿Ah, sí? Hombre, hombre A ver, dime un par de cosas que sepas hacer A ver, a ver Perdona, yo sé hacer muchas cosas Yo sé, por ejemplo ¿Qué? A mí se me da estupendamente Yo tengo un talento especial para... Para joder la marrana Siempre he hecho bien lo de... ¿Te das cuenta? No sabes hacer nada Lo único que has aprendido en estos años Ha sido insultarme Que eso se te da de maravilla ¿Ves? Pues ya sé hacer una cosa ¿Qué? Insultarme Y putearme ¿Ya son dos? Sí, pero por eso no te van a dar ni un euro Según Porque en la tele sí En la tele se saca mucho dinero Poniéndose a parir unos y otros Ya para acá Pero esa gente de la tele Son famosillos y famosillas Y a ti no te conocen ni los vecinos Y a ti no te traga ni tu madre ¿Pero quién te va a contratar a ti para ir a la tele? A lo mejor Gemita me puede enchufar en su cadena Sí, claro No tiene que hacer otra cosa la criatura que recomendarte a ti Pues yo me he propuesto trabajar y lo conseguiré como sea Me ha entrado la fieber de ganar dinero Sí, a la BG viruelas Oye guapo Que yo ni soy vieja ni tengo viruelas Ah, tú eres una antigüaya y está chalada La que sabe hacer de todo De los tiene ni puñada Solo te digo una cosa Si me sigues dejando sola cada vez que a tu madre se le antoje No te extrañe que cualquier día de estos Haga tus sueños realidad ¿Qué quieres decir con eso? Más vale estar sola que mal acompañada Ah, y no pierdes ocasión de meterte conmigo, ¿eh, paca? Es la esencia del matrigonio Hoy te quiero más que ayer Pero menos que el macarra ¿El macarra? ¿Y ese quién es? Un tío que descubrí en internet Y me hace cada chapuza Sí Sí, sí, sí Toma, toma, toma Qué contenta te ve Que me he llamado, que me he llamado, que me he llamado Genial, a ver si te llaman más Ay, perdón ¿Me pides perdón por abrazarme? La verdad es que no sé ni por qué lo he hecho Pues porque estabas feliz y yo he sido el primero en aparecer Necesitabas compartir tu alegría Sí, sí, he debido de ser por eso, lo siento ¿Y a qué se debe tanta alegría, si puedo saber? A que me han llamado de una agencia de publicidad Quieren que haga un anuncio ¿De verdad? Pero si ese es genial Fernando, mi matrimonio se va a pique Pues entonces, admíteme un consejo Coge el chaleco salvavidas cuanto antes Verás, me gustaría encontrar un trabajo Y no sé cómo hacerlo ¿Te quieres buscar un empleo a Fernando? Si te molesta su presencia, le digo que esté más en su dormitorio Que no, que no Pero qué manía os ha entrado Quiero un trabajo para mí ¿Para ti? ¿Quieres trabajar tú? ¿Qué querías decirme? Si tú no tuvieses novio, tú y yo estaríamos ya enredados ¿Como novios? Como amantes Ya sabes que a mí el compromiso no me va Ni a mí me van los hombres sin capacidad de compromiso Incompatibilidad total de caracteres Si de verdad fueras una buena hija En vez de preguntarme qué sé hacer Me dirías Tranquila mamá, no te preocupes Que yo te voy a enchufar en mi clínica ¿Enchufarte como qué? No sé, pues como matrona, por ejemplo ¿No tengo yo pinta de matrona? La pinta es lo de menos Tú no sabes atender un parto Entre la episcopal y las encefaleas Los partos ya no son lo que eran Lo más probable es que yo no vuelva a encontrar trabajo nunca más Que a ti te echen del tuyo Que el coche no pase la ITV Que tus padres se divorcien Y tengan que vender la casa para repartirse el dinero Que nosotros seamos desahuciados Y que tengamos que volver al pueblo con mi madre Allí a robarles a la gallina los huevos de debajo del culo Y a criar marranos para engordarlos y después comérnoslos ¿Qué horror? ¿Qué panorama?